Cuatro personas fueron asesinadas en un taller mecánico en Celaya, Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que una llamada anónima al número de emergencia 911 alertó sobre disparos de arma de fuego en el taller Godínez, ubicado en la calle Plan de Hospicio. Según testigos, al menos seis hombres en una camioneta de color gris entraron al lugar y dispararon contra las personas que estaban en el interior. Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal localizaron a seis personas, cuatro de ellas sin signos vitales y otras dos con lesiones de arma de fuego, las cuales fueron llevadas a hospitales de la zona para su atención médica. La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales, mientras peritos en balística hallaron más de 32 castillos percutidos de calibres diferentes. Agentes de investigación criminal de la Fiscalía Guanajuatense realizaron entrevistas con vecinos y recuperaron videos de cámaras de vigilancia del C4 para la elaboración de la carpeta de investigación. Se informó que una de las líneas de investigación es la extorsión en este tipo de negocios en la zona Laja Bajío. Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Edgar Tamayo Enríquez, Noticias NMás. Gracias. 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 Gracias.